En realidad nosotros les agradecemos a ustedes porque se disponen hasta dar la vida por nosotros. Yo sé que es un gran amor que muestran, es un gran amor que muestran y nosotros lo sentimos felices por eso. Pues ha sido bien esencial porque los preparamos para todo esto y más la ayuda que hizo con la Guardia Armada, pues creo que es bien. Las familias de cinco caseríos son las que se vieron afectadas y tras las labores de rescate, fueron trasladadas a los albergues habilitados en la zona. Personas que están acá ahorita van a ser trasladadas para el albergue del Injuve. Tenemos habilitados los que son los albergues de Concepción Batres, Berlín, Alegría. Las acciones preventivas que realizan las autoridades han permitido salvar cientos de vidas. Las familias podrán regresar a sus viviendas hasta que las comisiones municipales y comunales de protección civil indiquen que ya no hay peligro. Gracias a estas acciones las familias se encuentran sanas y salvas. El objetivo era movilizar lo más pronto posible a todas las personas que estaban a punto de quedar incomunicadas en Puerto Parada de Usulután, tras desbordarse el río Grande sin previo aviso. Personal de la Fuerza Armada y Naval se desplegó inmediatamente para poner a salvo a las familias. Gracias a Dios que está aquí, pues que uno no se siente solo. Sí, está lleno, uno lo ha agarrado. Mire, y esto falta, mire cómo está. ¿Los han llegado a traer hasta las cosas? ¿Les han ayudado a traer a sus cosas? Sí, es que allá está con todo, es raro y como allá se llena más, con todo. ¿Mejor evacuado? Sí, así es. Por la amabilidad que han tenido, por saberlos trotar bien a todas las personas, con amabilidad, y los han ayudado en todas las cosas que hemos necesitado. Personas de todas las edades eran evacuadas. Más de 100 personas, mascotas y ganado eran movilizados, ya que el agua estaba alcanzando el metro de altura en los lugares más lejanos. Y en más información, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, brindó un balance de las emergencias atendidas, esto también tras los efectos de Julia. Su titular informó que aún se continúan interviniendo derrumbes, removiendo árboles caídos debido a la inestabilidad de los suelos. Todas las emergencias suscitadas, antes, durante y después del paso de la tormenta Julia, en territorio salvadoreño, han sido atendidas por diversas instituciones, entre ellas, el Ministerio de Obras Públicas, con decenas de cuadrillas y maquinaria pesada. Se han atendido 572 emergencias. Árboles caídos son 152 y derrumbes son 277, que se han dado en diferentes zonas. Hemos tenido 18 postes de tendido eléctrico que se han caído en diferentes sectores y se han estado interviniendo, así también como 14 obstrucciones de drenaje, que ya se fueron a desasolvar diferentes tuberías en diferentes zonas. Las cárcavas formadas, infraestructura vial dañada y puentes colapsados ya se encuentran intervenidos para asegurar la conectividad vial. Caceríos que también han tenido afectaciones en algunos puentes que quiero mencionar, como por ejemplo el puente casero Zafra del cantón Las Cañas, este pues colapsó una pasarela en el cacerío Zafra también en el sector de Tamarindo, en el cantón Las Cañas también sufrió ciertas afectaciones. El titular del MOP afirmó que pese a que la lluvia cesó, la institución sigue desplegada a nivel nacional para continuar las atenciones que se están generando por el exceso de humedad en los suelos. Estamos en diferentes carreteras todavía realizando diferentes intervenciones, principalmente en cantones, caceríos y algunas rutas también principales, por ejemplo la carretera que conduce a Jayaque, tenemos una restricción en este momento de un carril, debido a que se están haciendo diferentes remociones de escombros y de árboles caídos en ese sector. De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, las carreteras que fueron obstruidas por deslaves, árboles o postes del tendido eléctrico caídos, se encuentran habilitadas, pero otras arterias de alto riesgo, como la carretera a los chorros, permanecerán con paso controlado hasta nuevo aviso. La zona oriental del país, particularmente San Miguel, fue la más afectada tras el paso de la tormenta tropical Julia. La fuerza de la naturaleza reflejada en la magnitud de las afectaciones permiten a varias personas afectadas valorar la vida, priorizada principalmente en las acciones ejecutadas por el gobierno. Después de dos días, don José Eliseo regresó al cantón La Canoa para ver el estado de su vivienda. En sus palabras, está clara la imagen de cómo la fuerza de la naturaleza la dejó bajo el agua. La oportuna intervención de las instituciones del gobierno y de la comunidad fue clave para evitar saldos fatales. No nos importó las cosas materiales, sino que dedicamos el momento solo para salvar vidas, la verdad. En los habitantes de La Canoa está clara la vocación humanitaria del gobierno, a pesar de las pérdidas materiales. Lo que ellos buscan es proteger y salvaguardar la vida de las personas. Gracias a Dios estamos vivos. Tras el rescate de las familias del cantón La Canoa y su posterior traslado a diferentes albergues iniciará en el plazo inmediato las acciones de apoyo de parte del gobierno a las personas afectadas. Las cosas materiales sirven, pero con el tiempo las podemos hacer de vuelta. La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa mantiene monitoreo constante de las comunidades asentadas en la zona del Bajo Lempa. Además, la autónoma coordinó con las empresas distribuidoras el restablecimiento gradual del servicio de energía a los hogares afectados por inundaciones. En medio de la tormenta Julia, cientos de hogares salvadoreños quedaron sin energía eléctrica. Desde ese momento, CEL, junto a las empresas distribuidoras, han trabajado para el servicio y al momento el 94% de los usuarios que perdieron la electricidad ya cuentan de nuevo con el suministro. Se han caído postes de tendido eléctrico por todo El Salvador. Entonces, sí empezamos una coordinación tanto con la distribuidora de AES y con Del Sur. Y hay lugares en los que incluso ya no daban abasto. Entra la CEL y todas sus subsidiarias a apoyar para que nosotros podamos levantar el tendido eléctrico lo más rápido posible. También, de manera preventiva, la autónoma habilitó nueve albergues resguardando a 366 personas de las comunidades del Bajo Lempa. En este caso fue ir al Bajo Lempa y decirle a la comunidad mire, ya va a venir, ya va a venir. Tenemos que evacuar, tenemos que salirnos de nuestras casas. No se preocupen. Aquí está la FAES, aquí está la PNC que va a cuidar sus cosas. Vayan a resguardarse. Aquí está lo necesario para que ustedes se resguarden. Los monitoreos constantes se mantienen en la central hidroeléctrica 15 de septiembre. Incluso, antes de la tormenta Julia, los técnicos realizaron descargas controladas. De hecho, las descargas oscilaron entre 2.500 y 3.500 metros cúbicos por segundo. Teníamos espacio en Cerrón Grande. Ese espacio nos hizo que pudiéramos soportar lo más posible, pudiéramos almacenar agua y soltarla a medida fuera caminando la tormenta. El titular de CEL informó que la alerta temprana en las comunidades del Bajo Lempa se mantiene activa para atender cualquier eventualidad. Y tómelo en cuenta, la probabilidad de deslizamientos y desbordamientos de ríos se mantiene tras el paso de la tormenta tropical Julia. El Ministerio de Medio Ambiente está vigilante ante la llegada de nuevos sistemas que traerán precipitaciones al país. Veamos. Seguimos en alerta roja. El riesgo para las comunidades vulnerables persiste. La saturación de agua en el suelo mantiene grandes probabilidades de derrumbes, poniendo en riesgo la vida de la población. Entonces las probabilidades que se tienen son altas para inundaciones urbanas, para inundaciones, anegamientos, crecidas de ríos, desbordamientos. Entonces no tenemos que bajar la guardia. El país se verá influenciado por una onda tropical que traerá más lluvias y con ella podrían registrarse nuevas emergencias. Esta onda tropical que está en nuestro país y esta onda tropical va a estar llegando en los próximos días. Calculamos cuatro o cinco días aproximadamente para que estemos teniendo las afectaciones de esta onda tropical. Además, el Ministerio de Medio Ambiente se mantiene monitoreando el desarrollo de la tormenta tropical Carl que se ubica en el Golfo de México y podría generar una influencia indirecta en el país en los próximos días. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado señaló hemos trabajado con todas nuestras fuerzas para atender la emergencia provocada por la tormenta tropical Julia y seguimos trabajando, salvando vidas, atendiendo a los damnificados, abriendo caminos y restableciendo la cadena de suministros. En una amplia acción del escrito, el presidente Bukele brindó detalles de la siguiente etapa del trabajo gubernamental. En unos días iniciaremos con la reconstrucción de toda la infraestructura dañada y no solo la restauraremos, sino que la construiremos mejor, mucho mejor. Dios bendiga a nuestro país. Por su parte, la primera dama Gabriela de Bukele hizo referencia al esfuerzo especializado llevado adelante por su despacho y otras instituciones para la atención de niños y niñas albergados a través de sus redes sociales públicos. Activamos más de 90 albergues en todo el territorio, enfocándonos en el bienestar emocional de los niños y las niñas que hemos acogido con apoyo de los asistentes técnicos pedagógicos para la primera infancia del Ministerio de Educación y Personal del Ministerio de Cultura. Estamos realizando actividades dirigidas a los niños y sus familias para ayudarlos a expresar sus emociones con acciones como danza, música, arte, terapia, cuentacuentos, apoyo psicológico, además de garantizar sesiones de educación prenatal para mujeres embarazadas y proveer de insumos a los albergues a través de la articulación conminsal, conna, isna y bienestar social. La salud física, emocional y psicológica de los niños y niñas es prioridad, especialmente durante esta emergencia. Esto en el marco de la depresión tropical Julia y las emergencias registradas en el país.